Hola Joshua, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien, ¿y vos? Bien, también acá, más o menos desayunando recién, como la mayoría de por acá, los domingos nos levantamos un poquitito tarde, y ustedes preparando ya la cena seguro, ¿verdad? Vamos a empezar la cena. Sí, qué bueno. Tu mamá viajó, va a estar unos días, nos comentó que va a estar unos días ahí contigo, ¿verdad? Sí, así mismo, ella ahora hace dos días llegó, y si se va a quedar conmigo ahora por un mes o por dos meses, se va a quedar acá conmigo obviamente para disfrutar las carreras y obviamente estar conmigo también ahora, porque ya no se va a aguantar más. Un poco de apoyo, sí. Sí, mi papá también quería venir pero no pudo, así que por el momento está solamente ahora con mi vieja. Qué bueno. Y vamos a contarle un poco a la gente que se va sumando de que vos estuviste solo, o sea, vos viajaste solo a inicios de junio y después te mantuviste solo, o sea, vos cocinabas, vos lavabas, vos hacías todo solo. Sí le contaba un poco a la gente cómo fuese tu viaje y esos primeros días allá en Alemania este año que vino un poco complicado por el tema de la pandemia, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Yo ahora hace un mes y medio por ahí que ya estoy acá en Alemania, y sí, un mes y medio estuve totalmente solo, viviendo acá en el taller del equipo. Tengo acá una pieza 7x7 más o menos, ¿verdad?, que es prácticamente mi casa, y ahí es donde vivo, ¿verdad? Y obviamente sin tenerla a nadie yo tengo que hacer todo, ¿verdad? Me tengo que cocinar, tengo que lavar la ropa, lavar los platos, ir al súper, entrenar, ver cómo me muevo por acá, ver cómo sobrevivo, ¿verdad? Así que fue un mes y medio bastante intenso, tuve que aprender varias cosas obviamente, y obviamente también por videollamada, hablando con mi mamá, preguntándole cómo cocinar, qué hago, ¿verdad? Claro, algunos consejos, ¿verdad? Obviamente. Pero sí, ahora ella está acá, ahora es un poco más fácil otra vez mi vida. Pero sí, voy a aprender muchísimo y sí, da gusto también aprender cosas nuevas. Sí, lo bueno es que no quemaste por lo menos ahí las instalaciones del equipo ahí cocinando, ¿verdad? O sea, te pudiste salvar, pudiste seguir bien. Sí, por el momento no quemé nada todavía. Qué bueno. Y vos apenas llegaste, vos ya empezaste ya con test, ¿verdad? A la semana siguiente creo que ya estuvieron haciendo unos test ahí en Alemania, y después pasaron a Italia también, ¿verdad? La verdad que fue el día que llegué, el día que llegué a Frankfurt me fui directo al circuito, o sea, con jet lag y todo estuve practicando, ¿verdad? Porque yo llegué, mi ingeniero me buscó del aeropuerto y nos fuimos juntos al circuito para entrenar el próximo día, ¿verdad? O sea, que el vuelo estuvo al límite, llegué justito a tiempo y sí, ya... Y sin descanso. Sí, en Alemania ya estuve prácticamente en el circuito, y sí, sin descanso, ¿verdad? Luego de eso pude estar algunos días, sí, algunos días en Berlín, y ahí ya otra vez a Neuburgring, y después a Hockenheim, y después a Misano, y ahora tuve una pequeña pausa, y sí. Sí, no, perdón, incluso era Misano, después Lousy Spring otra vez, y ahora tengo una mini pausa, y sí, la próxima, bueno, sí, la próxima semana ya es carrera, ¿verdad? O sea, es todo muy incenso, sin descanso. Sí, eso justamente estábamos viendo también, es una lástima que no pudieron arreglar el tema del calendario, y van a coincidir la primera fecha del italiano con el alemán, ¿verdad? O sea, y lastimosamente afecta para los objetivos de repente que vos tenías junto con el equipo para ambos campeonatos, y lastimosamente van a tener que priorizar uno de los dos, ¿verdad? Ahora, o sea, en realidad son dos fechas que coinciden, ¿verdad? Sí, son dos fechas, son ahora la primera fecha que coincide Lousy Spring y Misano, y creo que luego coincide también Monza con Red Bull Ring, ¿verdad? Sí, sí. El primer día estuve P1, la primera posición en el segundo día, quinto en la general, me estando simplemente a dos décimas, ¿verdad? Y eso es que encontramos otro problema en el motor, ¿verdad? Que yo me estaba quejando con el equipo, ¿verdad? De que en medio de la recta siempre como que fallaba un poco el motor, y peleamos una décima con eso, ¿verdad? Pero en general no fue bastante bien, fui, sí, bastante rápido, me sentí muy bien también con el auto, y en los circuitos alemanes también se me va bastante bien, la verdad. En Lousy Spring estamos rápidos, en Nubuck Ring también, en Hockenheim también, o sea que por el momento todo va bien, hay que ver todavía. Pero es una pena, ¿verdad? De que se coincida, porque ahora yo me tengo que decidir en qué campeonato me voy a concentrar, ¿verdad? Porque ahora como que no tengo las dos posibilidades, ¿verdad? Si es que no se cruzaran las fechas, tendría, por ejemplo, si es que me iba mal en el italiano, tendría oportunidad para ganar el alemán todavía, o viceversa, ¿verdad? Y ahora me tengo que concentrar en uno, y como que no hay tanta posibilidad de que me salga bien un campeonato o no, ¿verdad? Entonces, si decidimos, creo que vamos por el campeonato alemán, porque si el equipo es alemán y está todo más cerca, y tiene más experiencia también en los circuitos alemanes, entonces creo que no vamos a decidir por el campeonato alemán. Y más adelante no se llegó a, o no se está negociando el tema de la quinta fecha, que es la que va a coincidir, deber de cambiar, o ya definitivamente no se cambia. ¿Cómo puede repetir? Tengo mala conexión. Ah, ok. Ve que esta primera fecha ya imposible que se modifique, queda tal así, o sea, el alemán y el italiano quedan así, pero esa quinta fecha no se está hablando de modificar, de reagendar una de las dos carreras o fechas. Bueno, la verdad es que no sé todavía, acá se sabe todo a última hora por el tema de esta pandemia. Hace poco nomás sabíamos en qué campeonato íbamos a correr, por ejemplo. Mucho más, no sé tampoco el campeonato, lo único que sé es que ahora tenemos la carrera Lousetring, y luego de eso algunos test days más. Hasta ahí nomás sé, porque prácticamente el calendario o los test days van cambiando cada día, entonces no hay nada concreto, entonces ahora mismo no te podría decir si es que se va a cambiar algo. Sí, y bueno, no quedan más que meterle esas fechas que vas a poder participar en el italiano, y el alemán, verdad, completo, te vas a poder enfocar un poquito más, va a ser lo positivo, vamos a decir. Ahora, ese también, hay un comentario que es uno de los temas también que tenemos acá, el tema de los puntos de la licencia. Ve que en el alemán vimos que muy pocos están inscriptos, creo que hasta 10 nomás estaban esta semana, y en el italiano vimos que ya son como 30 inscriptos. Y para el tema de la superlicencia de los puntos, la mayoría priorizó el italiano por lo visto. ¿Eso cómo les va a afectar? ¿Ya hablaron sobre eso? ¿Cómo está tomando eso el equipo? Bueno, la verdad es que lo de los puntos de la licencia no sabía, por ejemplo, pero sí, para la primera carrera estamos, creo que 11 pilotos, pero solamente va a ser esto, la primera fecha y la siguiente que se vaya a cruzar con el italiano, pero si no, ya van a ver que van a haber más autos, justamente estas dos fechas que se coinciden, es donde menos pilotos vamos a tener, en la grilla, pero luego para la segunda fecha ya van a haber más autos, el equipo de premia seguramente ya va a estar participando también, y capaz otros equipos más, pero es simplemente ahora esta primera fecha, ahora donde somos muy pocos, pero yo creo que luego sí vamos a ser, yo diría 15 hasta 20 autos. Sí, y justamente eso es lo de la superlicencia, un poco para que la gente entienda, mucha gente pues se va sumando de repente, este año se va a empezar a ver y todo lo demás, entonces explicarle un poco que la superlicencia es necesario para conducir en la Fórmula 1, ¿verdad? Por eso es que en las categorías menores, de acuerdo a las posiciones en las que uno va terminando esas categorías inferiores, se le va dando X cantidad de puntos, creo que la categoría que más puntos da es la Indy y la Fórmula 2, creo que dan los puntos necesarios para conducir, sí, creo que son 40 puntos, sí, y aparte de eso, tener 300 kilómetros, o no sé si había cambiado el año pasado, cuántos kilómetros era sobre un Fórmula 1 para tener el tema de la superlicencia, pero también tener en cuenta que son, se tiene en cuenta los últimos tres años, entonces por ahí tampoco te afecta mucho todavía, a menos que este año hagas Fórmula 4, después Fórmula 3 doy y ya te va a ver, ahí sí te va a afectar, pero seguro que van a ver, porque es un año muy atípico, o sea, son cosas que no se pudieron controlar, entonces me imagino que la organización, la FIA, todos van a tener en cuenta esos temas, ¿verdad? Para ver y tomar decisiones respecto a cualquier tema, como para que no les afecte a ustedes, ¿verdad? Claro, sí mismo es, todo este año es un poco, todo es un poco diferente este año, ¿verdad? Yo tendría que haber comenzado en marzo, por ejemplo, con el campeonato, ahora resumimos comenzar, sí, es todo diferente, pero como ya dije, vamos a ver qué, qué pasa, qué cosas cambian, qué cosas no, ¿verdad? Eso veremos ahora, en la primera fecha del campeonato alemán, ¿verdad? Y sí, mi prioridad, leí por los comentarios, ¿verdad? Si es que, si era prioridad ganar el campeonato alemán, yo diría que sí, o sea, mi prioridad va a ser ganar este año, sea donde sea, no me importa, si es el alemán o el italiano, mi prioridad es estar adelante, y sí, justamente vamos a ser el campeonato alemán, también, porque como ya dije, el equipo alemán, los pilotos que estaban inscriptos, o sea, que iban a correr con Maker, también querían correr el alemán, y solamente hay un piloto que va a correr en el italiano, ¿verdad? De este equipo, entonces, como que no, no vale tanto la pena, ¿verdad? a hacer todo el tema de, como de traslado, ¿verdad? De los autos, de los mecánicos, de un piloto en Italia, ¿verdad? Entonces, el equipo prefirió no más concentrarse en el alemán, ya que, los pilotos, mi compañero equipo, por ejemplo, también se quería concentrar en el alemán, entonces, nos vamos directamente al alemán, no más. Sí, y es una, una de las categorías más fuertes es el alemán, o sea, sabemos que hay, Fórmula 4 de Estados Unidos, España, Inglaterra, Australia, creo que también tiene, entonces, el alemán y el italiano, ¿en qué orden, ¿qué orden pondrías las Fórmulas 4? ¿Qué países pondrías? ¿Cuál sería tu orden? De repente, el alemán, italiano, ¿cuál te parece que son las hilos más fuertes? Bueno, la verdad es que los dos son bastante fuertes, yo diría que incluso el alemán es un poco más competitivo, a pesar de que tengamos solamente 11 autos ahora en la grilla partida, el campeonato alemán es ultra competitivo en los tiempos y es súper parejo, en cambio en el italiano hay 30 autos, pero es como autos adicionales, se podría decir, porque los únicos competitivos son hasta el top 15 más o menos, ¿verdad? top 10, top 15, y el resto son unos vatos que van empezando a tomar el ritmo de los autos, ¿verdad? Entonces, como que, aunque sea menor la cantidad, el campeonato alemán sigue siendo ultra competitivo, creo que por el momento incluso nos costó más en los test days el campeonato alemán, con el tema de los tiempos tan parejos, ¿verdad? que en el italiano, pero yo diría que el campeonato alemán es un poco más fuerte que el italiano, luego segunda posición yo le pondría el campeonato italiano, en la tercera posición yo diría que el campeonato español de la Fórmula 4, también viene muy fuerte, luego la francesa, sí, el campeonato español, la francesa, y por ahí nomás, ¿no? Pero yo diría que el campeonato alemán es el más competitivo de todo el mundo. Sí, ahí justamente estamos viendo también un comentario de los chicos de PADOC, el tema de que los dos campeonatos, los dos campeones del año pasado habían conseguido a cientos en la Fórmula 3, ese también estaba en uno de nuestros temas, el tema, sin hablar de montos, ni nada de números, ¿verdad? Pero un campeón del campeonato italiano y el alemán reciben tipo un subsidio, alguna beca, una ayuda especial para categorías superiores, ¿verdad? Sin hablar de números, ¿verdad? ¿Cuál es el que en ese sentido es un poquito mejor, ¿es el italiano o el alemán? El hecho de salir campeón, ¿qué beneficio? Sí. Sí, beneficio, no sé si hay beneficios, lo único que sé es que si es que salís campeón en la Fórmula 4, tenés prohibido seguir corriendo el próximo año en la categoría, ¿verdad? O sea, que sí o sí tenés que hacer un salto a la Fórmula 3 o a otras categorías, pero creo que sí había un premio, no sé si es sí o sí un asiento en la Fórmula 3, pero capaz un premio económico o algo así creo que sí recibís, pero sí, luego obviamente tenés que ir contactando con el equipo de Fórmula 3 para poder recibir un asiento, ¿verdad? No creo que por ser campeón el campeonato te consiga un equipo o algo así, ¿verdad? Entonces, sí, simplemente lo que yo sé es que hay un premio económico, pero nada más que eso. Eso, por ejemplo, no sabía yo particularmente el tema de que el campeón de Fórmula 4 ya no puede correr al año siguiente, por ejemplo, o sea, que sí o sí tiene que dar el salto, ¿verdad? Eso no lo tenía. Y justamente eso un poco va a afectar en el campeonato italiano lastimosamente por el tema de que coinciden dos fechas. Igual pueden pasar muchísimas cosas como vimos el año pasado, de repente justo el líder que está en el italiano o los líderes les va un poco mal en unas dos carreras, y donde sabes si justo son esas dos carreras que de repente vos no estás y en la otra en la que estás podés alcanzar o podés tener buenos resultados, entonces tampoco dar por perdido, vamos a decir, el italiano, sino con todo también, ¿verdad? O sea, con esa mentalidad de arrancar. Para mí mismo, claro, sí. Sí, yo voy a dar lo mejor de mí en los dos campeonatos. Como ya dije, mi objetivo es estar adelante, sea donde sea, ¿verdad? No me importa si es en la fila del súper o en el tráfico o en las carreras, siempre quiero estar adelante. Así que yo voy a dar lo mejor de mí en los dos campeonatos. Sí, la prioridad va a ser el alemán, pero obviamente voy a dar lo mejor de mí en el italiano, capaz esté luchando también por la punta sin correr dos fechas, quién sabe, cualquier cosa puede pasar, así que lo único que puedo hacer es dar lo mejor de mí ahora. Así mismo. Y el tema de entrenamientos, ¿cómo estás haciendo actualmente? ¿Te entrenás solo o ya tenés a alguien del equipo por ahí? ¿O con tus compañeros estás entrenando? ¿Cómo estás haciendo ahora? Bueno, el primer mes estaba entrenando, bueno, sí, el primer mes estaba entrenando solo, acá al lado del taller hay un parquecito, ahí es donde me he entrenado por un mes, ¿verdad? Todos los días. Me inventaba cosas, ¿verdad? Lo que sea para poder entrenar algo, ¿verdad? Obviamente que me sirva también. Y bueno, luego hace una semana me estoy yendo a un gimnasio que está a 10 kilómetros más o menos de acá, entonces me voy en bici, me voy 10 kilómetros hasta ahí, entreno y después vuelvo a otros 10 kilómetros, ¿verdad? Como que ya ha sido un entrenamiento bien completito y sí, en eso estoy ahora mismo. Qué gusto. Y también aparte podés usar el tema de, ¿el equipo tiene ahí su simulador o no? ¿Tiene, verdad? Su simulador, eso también que te queda re cerquita, entonces puedo usar cualquier hora más o menos o tenés horario. No, yo puedo usar a cualquier hora, acá el equipo no me hace ningún drama con el tema del simulador, simplemente me enseñaron a cómo aprender, a cómo configurar todo y ya está, y puedo practicar en eso también. Y sí, no tienen problema, estoy practicando ahí también algunas veces, ahora por ejemplo para el Out of String voy a estar practicando también en estos días en el simulador para ya entrar en ritmo y obviamente ya estar preparado para la primera fecha, ¿verdad? Sí, qué bueno, entonces a full entrenando ahí, o sea, eso es lo beneficioso de repente de estar viviendo ahí en las instalaciones del equipo que enfocado 100%, ¿verdad? O sea, no. Claro, acá, sí, sí, yo acá estoy todo el día en el mundo motor, si os podría decir, salgo de mi pieza y que veo autos, que veo motores, veo neumáticos, todo lo que sea, autos veo acá todos los días, ¿verdad? Así que nunca salgo del aire, tengo un simulador y sí, es bastante, es diferente vivir acá en el taller, ¿verdad? Es interesante también ver cómo es vivir acá en un taller, lo diferente que es de vivir en un apartamento o en una casa, ¿verdad? Es algo diferente, pero a gusto también. Y aparte que ves cómo trabajan ahí desde adentro prácticamente 24-7, o sea, eso también es bastante beneficioso para vos, para tu aprendizaje. Claro, por ejemplo, hoy, por ejemplo, que es domingo, yo pensaba que no iba a haber nadie acá, y que veo, veo acá gente trabajando en los autos, ¿verdad? Sin descanso, es algo increíble, ¿verdad? Yo, la semana que estuve acá, yo pensé, ah, bueno, es domingo, al fin voy a estar sola acá, y no, no era así, ¿verdad? Había gente acá trabajando en los autos, siempre, siempre está, siempre trabajando en algo acá en el taller, ¿verdad? Nunca podía faltar el trabajo, así que, es, es diferente, ¿verdad? Pero da gusto también vivir acá. Qué bueno. Y el tema de la pandemia, ¿qué tal ahí el control? ¿Está un poco más controlado, mejorada la situación? ¿Qué tal cuando salen de repente? Cuando estuvieron viajando por Italia y todo, ¿cómo se ve la situación por ahí? Bueno, la situación está bastante controlada, diría yo. Tenemos obviamente algunas reglas para entrar a los autódromos, que sería usar, que sería el uso de las máscaras obligatorias durante todo el día, en mantener distancia, pero, ese es un poco complicado, ¿verdad? Mantener la distancia con tu equipo. Básicamente tenemos esas dos reglas, siempre lavarnos las manos, o sea, las tres reglas, lavarnos las manos, usar el tapabocas, y mantener la distancia, ¿verdad? Pero nada más que eso, en los hoteles, te dan una pieza, desinfectan todos los días, limpian todo profundamente, hay desayuno también, pero no, no te puedes ir, no es como un buffet, ¿verdad? No te puedes ir a agarrar, sino que te traen ya en algunas cajas, en las mesas, y lo que haya ahí, comes, ¿verdad? Nada más que eso. Pero si la situación está bastante controlada, o también para irse al súper, lo único que tienes que hacer es usar tapabocas, nada más que eso, pero si no, la gente está bastante tranquila acá, y con restricciones normales, nada grave. Sí, qué bueno, y con el tema del colegio, ¿cómo está? Ahora sigue más complicado, porque básicamente, cada fin de semana van a tener actividad, y ya hace, o sea, prácticamente tiempo, ¿no? ¿Cómo estás haciendo ahora? ¿Así como antes, o complica un poco más ahora? Bueno, estaba haciendo como antes, ¿verdad? Y justamente ahora que, en Paraguay también hay clases online, tengo acá clases online con todos mis compañeros, vía Zoom, ¿verdad? Sí. Estoy estudiando acá, y justamente ahora tenemos vacaciones de invierno, o sea, bueno, allá, ¿verdad? Acá no, pero a mí no. Sí, tenemos vacaciones de colegio por dos semanas, y justamente ahora empieza mi actividad, y sí, va a estar complicado, porque prácticamente cada semana, cada día voy a estar ocupado, estando en el auto, viajando, ¿verdad? Por ejemplo, después del Auset Spring, al día siguiente, me voy directamente al Red Bull Ring, ¿verdad? Para hacer un test de ir ahí, ¿verdad? Y de ahí solamente me voy a ir a otro lugar, y así continuamente por todo el año, hasta fines de noviembre, comienzo de diciembre, que va a ser una etapa muy... ¿Cómo se están moviendo en vehículos? ¿En bus? ¿Cómo se están moviendo ahí de Alemania, Italia? Por el momento acá en mi ciudad, para irme al super, por eso yo me muevo en bici, no tengo otra, luego de circuito a circuitos, nos vamos en auto, por ejemplo, de Berlín me fui hasta Monza en auto, que eran un poco más de mil kilómetros, ¿verdad? Porque los vuelos están bastante caros ahora con la pandemia, y es totalmente diferente también, ya me tocó viajar, ¿verdad? Es usar el tapabocas todo el rato, varios controles de seguridad, etcétera, etcétera, o sea que no es necesariamente mucho más rápido que ir en auto, ¿verdad? Y en auto te vas mucho más tranquilo, de ahí tenés tu espacio, se podría decir, puedes parar cuando quieras, etcétera, etcétera, pero si no, si nos movemos en auto, simplemente en auto, acá en la ciudad, en bici, y algunas veces, si es que no hay otra, me muevo con el avión, la prueba nada más que eso. Qué bueno. Yo he hecho una consulta así, pero sin decir nombres, ni equipos, ni nada, para saber un poco cómo se están manejando a futuro, ¿verdad? Al objetivo que es a futuro. Pero ustedes como equipo están ya viendo, hablando con equipos de otras categorías, ya un poquito superiores, ¿cómo viene ese tema? ¿O van a ver qué pasa este año? ¿Cómo están manejando eso? Sin decir nombres ni nada. Ya se habló un poco del tema, eso sí, la idea es correr el próximo año en la Fórmula 3, hacer un tercer año en la Fórmula 4 no es una opción. No. O sea que, si es que corra el próximo año, no me van a ver en la Fórmula 4, sino que en la Fórmula 3, pero no sabemos todavía con qué equipo, no sabemos en qué categoría, si en la regional, en la Renault, o en la Eurofórmula, hay varias categorías. Esa idea está un poco lejos todavía, por el momento ahora me estoy concentrando en la Fórmula 4, en mi campeonato, en terminar bien, si es que se pueden salir campeón, ¿verdad? Sí. Me estoy concentrando, pero luego a finales del año ya vamos a empezar a hablar un poco más, a negociar un poco más del tema de la Fórmula 3, pero primero toca terminar esta etapa, la etapa de la Fórmula 4, y luego recién a concentrar en lo que se viene. Sí, y este año básicamente vas a agarrar o encargar la Fórmula 4 con muchísima más experiencia también. O sea, todo lo que aprendiste el año pasado, o errores, ya sea errores o cosas buenas que hayas, buenos resultados que hayas obtenido, tratar de ponerlo en práctica, ¿verdad? Este año que eso es bastante beneficioso, o sea, hacer dos categorías en Fórmula 4, y más vos que prácticamente vos el año pasado entraste sin experiencia en monoplaza, más o menos, o sea, del karting, así, te tiraste a la Fórmula 4, más o menos, ¿verdad? Claro, obviamente tenemos experiencia, es una ventaja, el año pasado hice 61 carreras, sin mal no recuerdo, así que bastante carreras ya. Sí, este año obviamente vengo con más confianza en mí mismo, con más, con un objetivo más claro, aprendiendo de los errores del año pasado, que fueron varios, en especial mitad de año, hice varios errores, estuve en un bajón, se podría decir, pero hoy en día, o sea, hoy en día ahora estoy más fuerte que nunca, con el objetivo bien claro, con mucha confianza en mí mismo, en el equipo, y sí, y vamos a ver qué sale este año, ¿verdad? Mi objetivo es ganar, obviamente, sí, como ya dije, la experiencia es una ventaja, y sí, vamos a ver qué pasa este año, ¿verdad? No, y eso justamente, el año pasado, ahí has empezado súper bien, después de repente, sí tuviste unas carreras de bajón, pero a finales, a final del año, se te vio súper bien, súper seguro también, o sea, terminaste bastante bien, en la temporada, el año pasado, y aparte, comentarle un poco a la gente, que vos tuviste más de 60 carreras, el año pasado, entre la fórmula de Arabia, fórmula 4, la italiana, y la alemana, y conseguiste más de, a ver, 16 podios, creo que fueron en la general, más de 15, se fueron en la general, y cerca de 30, creo que fue en la categoría rookie, o sea, no, es cualquier cosa, es muchísimo lo que vos, lograste el año pasado. La verdad es que sí, yo no me esperaba, esos resultados, fueron bastantes, buenos, el año pasado, mi objetivo, era simplemente aprender, conocer el auto, conocer las pistas, saber cómo son las carreras, ahí, todas las cosas, para justamente, este año, poder, dar lo máximo de mí, y obviamente, competir por el campeonato, y luchar por victorias, entonces, sí, el año pasado, fue un año bastante bueno, a pesar, de los malos momentos, que tuve, de esos momentos, fue, cuando más aprendí, cuando más fuerte, me volví, sí, ahora, juntando todo eso, el año pasado, para este año, para ver lo mejor de mí. Sí, ahí justamente, los chicos del PAO, otra vez, preguntan, el tema de, qué, qué, qué aspecto, vos crees, qué te sentís, qué mejoraste, con relación al año pasado, si podés hacer una lista, o si, tenés así, en mente, qué, qué aspecto mejoraste, sentís que mejoraste. Bueno, donde yo sentí, que mejoré, fue, en especial, sí, especialmente, en el tema, de los nervios, por ejemplo, en mi primera carrera, la Fórmula 4, de todas las vías, yo estaba temblando, dentro del auto, cuando se prendieron las luces, yo no sabía, qué estaba haciendo acá, qué es lo que iba a hacer ahora, ahora se estaban apagando las luces, yo todo nervioso, pero, con el paso del tiempo, pude aprender, a estar más tranquilo, sobre el auto, a manejar, más tranquilo, a estar más enfocado, más agresivo, también, tener más autoconfianza, conmigo mismo, y si, ser más agresivo, en general, aprendí también, a mejorar un poco, en quali, a mejorar mi vuelta en quali, lo cual, yo, o sea, me costaba, el año pasado, hacer buenas qualis, lo cual, pude mejorar, también, un poco, luego, sí, mi, mi, mi tiempo en la carrera, la constancia, el ahorrar los neumáticos, sentir el auto, sí, obviamente, también, mejorar mi, mi estado físico, para las carreras, mi estado mental, también, porque la parte mental, es muy, muy fundamental, también, entre otras cosas, la verdad, la verdad, que mejoré, en, en todo un poco, ahora, como que, crecí como piloto, en general, o sea, no es que haya, aprendido una cosa, y otra no, sino que, aprendí de todo un poco, ahora, y obviamente, evolucionando, como un piloto, en general, sí, y eso, ese de la clasificación, por ejemplo, también es un tema, que siempre decíamos, que de repente, si clasificábamos, clasificabas un poquito atrás, pero en carrera, siempre te iba súper bien, y siempre decíamos, mira Ana, si clasificaba cuarto, quinto, ¿verdad? O sea, y ese aspecto, ojalá que este año, el equipo acompañe, también, ¿verdad? O sea, tampoco depende tanto, solamente de vos, sino de repente, la puesta a punto del equipo, o sea, es un todo, no, no recae solamente, en tu responsabilidad, vamos a decir, y ojalá que ese aspecto, también, sí. Sí, es, parte del equipo, o sea, es también, parte del trabajo del equipo, por ejemplo, nosotros, ya que no tenemos, tanto, en la parte económica, no podemos poner, tantas cubiertas nuevas, como quisiéramos, ¿verdad? Como hace, por ejemplo, los otros equipos de Prema, o de Van Amersfoort, vos le ves, a esos equipos, y en cada sesión, sí o sí tienen, un juego de cubiertas nuevas, en cambio, nosotros, nosotros ahorramos, lo máximo, siempre usamos, cubiertas usadas, cubiertas semi nuevas, cubiertas muy viejas, ya, pero con tal, de que podamos rodar, y mejorar el setup, estamos contentos, ¿verdad? Y por eso, creo que a eso también se debe, de que, a mí y al equipo, se nos da también, el tema de las carreras, ¿verdad? Porque en las carreras, no tenías cubiertas nuevas, tenías cubiertas usadas, y tenés que saber, cómo administrar, tenés que saber, cómo manejar, con las cubiertas usadas, tenés que saber, el setup que vas a poner, a las cubiertas usadas, tenés que saber, la tendencia, del auto, con, con el paso, las vueltas, si es, si es que tiene más subviraje, si es que responde más rápido, si es que no, todas esas cosas, hay que saber, y creo que por eso también, se nos da también, el tema de las carreras, justamente, por ir tanto, por hacer tanto kilometraje, con cubiertas usadas, ¿verdad? y creo que también por eso, a mí me cuesta un poco, la clasificación, porque no ponemos, tantas cubiertas nuevas, y no tenemos, el setup perfecto, para las cubiertas nuevas, ¿verdad? ¿Y este año, esa parte, va a seguir igual? O sea, en las mismas, van a seguir sufriendo, un poco en total. Nos falta todavía, la parte económica, para poder, poner más cubiertas nuevas, pero, obviamente, seguimos trabajando en eso, intentamos, poder mejorar el setup, para cubiertas nuevas, o yo también, personalmente, mejorar, en el aspecto de, saber utilizar, bien la cubierta nueva, y saber el límite, de la cubierta nueva, ¿verdad? Sí, y justamente, eso también es un punto, si bien en la, Fórmula 4, sabemos que son, con el mismo chasis, todos van, ¿verdad? O sea, no hay grandes diferencias, sino, ahí es donde radica, de repente, la diferencia, entre los equipos, que tienen un poquito, más de recursos, y de repente, ustedes los que están en medio, o para abajo, ¿verdad? Que es ahí, donde los pilotos, de repente, de las categorías, los pilotos, que están en esas escuderías, un poquitito, o con más recursos, pueden lucirse, un poquito más, también, por el tema económico, ¿verdad? O sea, por el tema de los recursos, que ellos cuentan con un poco más, que ustedes, ¿verdad? y eso justamente, ¿cuál es, cuál es, o sea, qué aspectos, o qué parte, es la que ellos pueden tocar, o los equipos, así, prema, ponerle, ¿qué es lo que hace la diferencia, entre ellos y ustedes? ¿Para el rendimiento en pista, por ejemplo? La parte principal, la parte económica, eso es lo que más diferencia hace, en el automovilismo en general, un aspecto clarísimo, en la Fórmula 1, vos ves como Mercedes, Ferrari, Red Bull siempre están adelante, y Haas, Williams, y Álvaro Romeo, que no tienen tanta plata, están atrás, ¿verdad? Es simplemente, la diferencia de la parte económica, que hace, el mayor efecto, ¿verdad? Luego también, eh, sí, con el tema de los chasis, y los motores, es una lotería, se podría hacer, una, eh, claro, porque te pueden tocar motores buenos, y te pueden tocar motores malos, ¿verdad? Porque vos compras, el motor de, del fabricante, y no sabes si va a ser bueno o malo, ¿verdad? Ellos intentan hacer siempre, los mismos motores para todos, pero obviamente, va a haber unas pequeñas diferencias, ¿verdad? O también, en el tema de chasis, Prema, por ejemplo, eh, ellos pueden comprar chasis nuevos, todos los años, para todos sus pilotos, eh, o lo mismo Van Amersburg, ¿verdad? Siempre tienen chasis nuevos, cero kilómetros, en cambio, nosotros tenemos que ahorrar un poco con eso, ¿verdad? eh, la diferencia entre un chasis, cero km y otro ya, con unos dos años, con unos kilómetros, sí, y más si de repente fue tocado mucho en el año anterior, entonces, por ahí viene, y el tema de neumáticos, por ejemplo, no sabía que ahí, eh, entonces, ustedes no tienen así límites de cantidad a usar, eh, en el, por fecha, el tema de neumáticos, ya depende del recurso que ustedes tengan, o hay un límite, es decir, puede, por, sí, no hay, no hay límite de uso, en los días de práctica, en los test days, ¿verdad? Ahí no hay límite de uso, pero, en los fines de semana de carrera, ahí sí, ahí el campeonato, en el caso del campeonato italiano, te dan, eh, dos juegos neumáticos, para, la quali 1, quali 2, y las tres carreras que hay, en el campeonato de man, es, eh, un poco diferente, te dan, un juego y medio, de neumáticos, o sea, que te dan seis cubiertas, nuevas, eh, la cual tenés que administrar, de la mejor manera posible, ¿verdad? Para, que, eh, o sea, si, para quali 1, quali 2, y las tres carreras también, tenés que usar esos seis neumáticos, y administrar lo mejor posible, ¿verdad? Entonces, ahí, no, o sea, que, o sea, que ahí hay límites, de, de neumáticos nuevos, pero, en los test days, en los días de prueba, ahí no hay límites. Y ahí también es donde saca la diferencia, de repente los demás equipos, porque ellos sí tienen muchísimo a disposición, y ustedes de repente se tienen que arreglar con las pocas que tienen durante el fin de semana, entonces, lastimosamente, por ahora, esperemos que más adelante vaya cambiando, vaya mejorando. Y, otro tema que nos estuvieron preguntando también, que nos llegó, hablar un poquito de, si vos pudiste ver las primeras fechas de Fórmula 1, estas tres primeras, si tuviste tiempo de ver un poquitito, ¿qué te parecieron? Sí, pude ver, y la verdad que me pareció, fantástico, muy, muy lindas carreras, las tres, luego, en especial, las dos primeras de Austria, sí, a mí me gustó mucho ver, al fin, no siempre el mismo orden, ¿verdad? Por ejemplo, Orlando Norris, en el podio, o, McLaren, ya, arriba, Ferrari, por ejemplo, ahora va mal, o Williams va mejorando, Force India también, Force India, Racing Point, Racing Point, ya arriba, recibiéndole a Mercedes, ¿verdad? Al fin, sí, o sea, a mí me da gusto, o sea, da gusto ver, al fin, cosas nuevas, siempre el 90% claro de que el top 6, iba a ser Mercedes, Red Bull y Ferrari, ¿verdad? Esos, los dos, o sea, los pilotos de esos tres equipos, iban a estar siempre en el top 6, pero este año era un poco diferente, y da gusto ver cosas así, ¿verdad? Sí. Y en especial, la 2022, ahí va a estar mucho más interesante, pero si por el momento, da gusto ver la fórmula 1. Sí, o sea, a Mercedes, lo que todavía no se le puede, nadie le puede alcanzar, parece, este año sigue peor, me parece que están un poquito más, más arriba, o sea, o ellos avanzaron mucho, o los demás retrocedieron demasiado, ¿verdad? Es así, pero atrás se ve bastante bien, y en 2022, ¿dónde te ves en 2022? Hablando de años, ojalá que en la fórmula, en alguna fórmula 3, ya oficial, o la 2, o incluso. Sí, por ahí nomás, yo me veo también en 2022, ya me veo capaz en la fórmula 2, espero que sí, pero sí, hay que ver, no hay nada claro, hay que ver qué tal me va primero este año, luego hay que ver qué tal me va el segundo, el próximo año, etcétera, etcétera, pero sí, capaz me veo ya en 2022, en la fórmula 2, apuntando ya a la fórmula 1. Sí, ahí por ejemplo pregunta alguien, ¿cuál es el sueño, qué escudería te gustaría llegar alguna vez? O sea, ¿cuál es tu sueño? Sabemos que cualquiera, o sea, si hoy te viene a decir que manejo un Williams, con mil gustos te subís, pero ¿cuál es así tu sueño, vamos a decir? A ver, mi sueño sería, bueno, manejar todos los autos posibles en la fórmula 1, en todos los equipos, si es que se puede, como ya dijiste, si es que me ofrecen, obviamente voy a aceptar al toque, correr en cualquier escudería en la fórmula 1, pero mi sueño, no sé, yo antes de pequeño era muy fan de Red Bull, siempre me gustó mucho el equipo, capaz, sí, la verdad es que quisiera correr, ahora que pienso en todos los equipos, Mercedes, Red Bull, Ferrari, Racing Point, Alfa Romeo, hasta Williams, Williams también, sí, ¿por qué no? Pero, pero no sé, capaz, vamos, a ver, mi top 5 sería, Mercedes, Red Bull, Ferrari, Racing Point, y McLaren, ese sería mi top 5 en los equipos que yo quisiera correr. Y, sí, Racing Point, que el año que viene va a ser Aston Martin, o sea, a cambio otra vez, era Force India, Racing Point, Aston Martin, y puede ver cómo se llama, vamos a ver cómo sigue, y justamente, el nombre en mi cabeza sigue siendo Force India, no sé por qué, pero siempre yo Force India todavía. Tantos años, y eso justamente también, otra consulta que nos llegó, el tema de los equipos, ¿cómo hay probabilidad de que algún equipo te eche el ojo, o depende de qué, cómo se mueve esa parte un poquito, si nos podés contar también, de repente, las academias de pilotos, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué ellos miran? ¿Afecta mucho el tema económico, como tipo para que te fiche, por ejemplo, Red Bull en su academia, o Mercedes, o Ferrari, sí, es complicado por el tema de que ellos tienen a Prema luego, ¿verdad? Pero, ¿qué tendrían en cuenta ellos? ¿Podría decirse que este año algún equipo te va a echar el ojo, o cómo ven esa parte ustedes desde ahí? A ver, se trancó bastante, pero creo que entendí tu pregunta, creo que tu pregunta es la, si es que, si es que los equipos de Fórmula 1 se fijan en mí, o cosas así, ¿verdad? Sí, sí, así mismo, o en cualquier otro piloto. Sí, los equipos de Fórmula 1 se fijan bastante en las categorías juniors, bueno, más que los equipos de Fórmula 1 se fijan en las academias de los equipos de Fórmula 1, como sería la academia de McLaren, de Red Bull, de Ferrari, de Mercedes, de Renault, de Alfa Romeo, o la de Williams, si todas esas academias son las que más se fijan en los pilotos en las categorías juniors, obviamente, si es que ven un buen piloto, no van a dudar en ficharle, pero justamente lo que hay detrás también es la parte económica, ¿verdad? No siempre, bueno, prácticamente cada piloto que está en una academia tiene que pagar algo, siempre es así, lastimosamente otra vez hacia el automovilismo, pero si es que hay un piloto buenísimo, obviamente que van a echarle un ojo, le van a poner una oferta, pero sí o sí va a haber algo a cambio, no te van a dar todo gratis, obviamente la gente tiene que pagar algo, eso obviamente va a ser así, pero en mi caso, sí estuvimos hablando con algunas academias, estuvimos en contacto, pero nos llevamos mucho más todavía, ¿verdad? El año pasado recién fue mi primer año, hay que tomar con calma esto, ¿verdad? Este es el segundo año, este es un año muy decisivo para mí, si es que todo sale bien, este año se me pueden abrir varias puertas, puertas muy grandes, así que hay que ver, pero sí, obviamente intentamos contactar con todas las academias posibles, ¿verdad? para poder entrar justamente por la parte económica, que nos cuesta un poco, y obviamente si es que podemos entrar en una academia, incluso sin pagar nada, mucho mejor, porque ahí van a ser la vida mucho más fácil, el camino en la forma, pero sí, este año va a ser un año muy decisivo para eso. Cuesta bastante, sí, y un poco para ir terminando, ya ir hablando un poco de lo que va a ser este año, ¿cuáles van a ser tus principales rivales este año? De los que conoces, ¿verdad? Porque sabemos que siempre van a haber unos cuantos rookies, pero ¿quién te parece que le va a ser así tu contrincante al que le querés vencer este año, o los que van a estar peleando? ¿En el alemán sobre todo? ¿En el alemán? Obviamente mis dos rivales principales, mis principales rivales van a ser los dos pilotos de la academia Red Bull, que serían Johnny Edgar y Jack Crawford, son pilotos juniors de la academia Red Bull, luego también hay otro alemán, creo que era Tramnitz, algo así su apellido, anduvo bastante bien también, luego había otro francés que está manejando muy bien, o sea, del campeonato alemán la mitad van a ser mis mayores rivales, ustedes van a ver que en las carreras los resultados van a diferenciar muchísimo, o sea, van a variar muchísimo, porque prácticamente toda la grilla es muy competitiva, así que, pero mis mayores rivales, el top 3 de mis rivales sería los dos pilotos, pilotos de la academia Red Bull, Junior Edgar y Jack Crawford, y después también este piloto alemán, Tramnitz, rivales para el campeonato alemán, para el italiano, obviamente todos los pilotos de Prima, en especial Gabriel Minich, el piloto italiano, está manejando bastante bien, luego también otro piloto que sería Dino Veganovic, piloto de la academia de Ferrari, luego, obviamente, también los dos pilotos de Red Bull, Edgar y Crawford, como ya dije anteriormente, luego, ¿quién más está en el campeonato italiano? Bueno, por el momento, esos cuatro, diría yo, para el italiano, pero sí va a estar, en general, el campeonato va a estar ultra competitivo, siempre y así, todos los años, los campeonatos son muy competitivos, los resultados siempre harían carrera tras carrera, así que, no me tengo que ilusionar mucho, tengo que, tengo que, a ver, van a pasar cosas inesperadas, eso ya conozco el año pasado también, así que, no creo que el año esté fácil para mí, pero voy a dar lo mejor de mí. Ni para nadie, o sea, es siempre súper competitivo, así que, mucha fuerza, y a la gente le decimos que, el próximo fin de semana ya empieza, entonces, nosotros vamos a ir subiendo también los horarios, también, los chicos de Motor al Día, que ellos están así, al instante, con todas las categorías, los chicos de Pado, en Facebook, también el Team Joshua, o sea, no hay, excusa para decir, no sabía que corría, o no sabía el horario, o sea, prendidísimos, tienen que estar todos, porque hay muchísimas páginas, que van a estar, informando de los horarios, de las actividades, de todo, así que, muchísima fuerza, y, algo que quieras decir, para despedirnos, antes de que se corte de repente, aunque nos quedamos un poquitito, pero igual, para liberarte un poco ya. No, nada, la verdad es que, que se prenda toda la gente, que este año va a estar muy intenso, van a tener carreras muy, muy peleadas, que, realmente le sigan a todas estas páginas, a F1 Paraguay, a Team Joshua Ericksen, a Pado, que F1, a todas esas páginas, para que se mantengan informados, a mí también me pueden seguir, voy a estar publicando, obviamente, lo que estoy haciendo, ¿verdad? Así que, nada, simplemente que, que se queden informados, que este año va a ser, un muy, muy buen año, un año muy duro, muy lindo para ustedes también, para ver el espectáculo, así que, sí, nada, que voy a dar lo mejor de mí, voy a dar lo mejor para estar adelante, así que, sí, va a ser un año muy duro, y obviamente, agradecido con, con todo el apoyo que me dan ustedes, también las páginas, como F1 Paraguay, Team Joshua Ericksen, Pado, que F1, ustedes también, los fans, que me escriben, diariamente, ¿verdad? Sí. Siempre leo los comentarios, sigan escribiendo, siempre voy a leer todos los comentarios, así que, sí, nada, y muchas gracias nomás, por, por todo el apoyo que me dan. Dicen lo de la página web, ¿verdad que también tenés? jd.com.py, es la página que ustedes tienen ahora también, ¿verdad? Sí, así mismo, estamos desarrollando una página web, está en proceso, todavía está a punto de estar lista, pero si quieren, ya pueden echarle un vistazo, en Google pongan nomás, jd.com.py, y les va a mandar a mi página web, y ahí obviamente también se pueden enterar, de todas las noticias, de todo lo que hago, novedades, así que, sí, vayan a visitar un poco, que, que ya está casi lista, y ya, ya le pueden echar un vistazo de antemano. Dale, está súper, muchísima fuerza, Joshua otra vez, y, eh, fuerza para todas las familias, que seguro que es súper ansioso también, los que se quedaron acá, ¿verdad? Que la mayoría, y un saludo para tu mamá, que está ahí al lado, seguro, eh, y mucha fuerza, mucha fuerza, eh, y vamos a estar ahí todos el próximo fin de semana, así que, te liberamos por ahora, y vamos a estar hablando cada fin de año, seguro, por el tema de tiempo, ya no vas a tener tiempo, que el tema de tiempo, y vamos a estar hablando cada día, y vamos a estar hablando cada día, que la gente me da, y vamos a estar hablando, Gracias.